En el vídeo de hoy te voy a traer una cosa muy especial porque te voy a traer la aplicación que más dinero he podido generar con ella. Te voy a enseñar todos los comprobantes de pago y te voy a decir cuánto dinero he ganado en total con esta aplicación. Desde ya puedo decirte que es una aplicación sencilla de utilizar, ocupa muy poco espacio y además paga de verdad. Así que si quieres saber qué hemos traído en el vídeo de hoy, agradecería un montonazo que te suscribieras a este canal, que dejaras un like en este vídeo y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. No voy a esperar hasta el final del vídeo para enseñarte los comprobantes de pago. Te voy a decir cuánto he generado en total con esta aplicación y después te voy a explicar qué aplicación es, cómo se utiliza y cómo podemos retirar el dinero. Bien, lo más importante, cuántos comprobantes de pago tengo. Tengo 42 comprobantes de pago desde 2020 hasta el día de hoy. Llevo todo este tiempo utilizando esta aplicación y los comprobantes de pago los estarás viendo ahora mismo. Incluso te recomiendo que si quieres puedes sacar captura de pantalla y revisar pago por pago. Como puedes ver son unos cuantos. Ahora, todos estos comprobantes de pago que han ido directamente a Paypal desde 2020, cuánto dinero me ha generado esta aplicación. Pues te voy a estar enseñando también en pantalla la cuenta matemática sumando todas las cantidades. Pues todas las sumas de estas cantidades podréis ver que ha hecho un total de 943 euros, lo que viene siendo casi 1000 euros. Ahora, no te engañes, esto no lo he conseguido en una semana. Te he dicho que la llevo utilizando desde 2020. ¿Y por qué la he utilizado durante tanto tiempo? Porque funciona perfectamente y está pagando. Para explicarte qué aplicación vamos a descargar en el vídeo de hoy, vamos a pasar al dispositivo móvil y te lo voy a explicar paso a paso. Una vez que estamos en el dispositivo móvil vamos a buscar en Google Cast Cine. Ahora, quiero decirte que esta es la aplicación que vamos a descargar, pero es que yo no sé para qué países está disponible. Creo que está disponible a nivel mundial, eso ya no lo sé. Y tampoco sé si está disponible en dispositivos iOS. Si por un casual tienes un dispositivo iOS y no está disponible, puedes hacer como estoy haciendo yo ahora mismo, un emulador de Android en el ordenador y lo vas a poder usar sin ningún problema. ¿Por qué uso un emulador? Porque os llevo diciendo que llevo unos días en el móvil probando una aplicación que la tengo puesta en automático de generar dinero y de momento me está generando bastante dinero. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta aplicación? Nosotros vamos a pinchar en instalar y vamos a pinchar en abrir. Una vez que abrimos la aplicación por primera vez, simplemente nos tendríamos que registrar. En este caso vamos a pinchar en estoy de acuerdo. Y lo que vamos a hacer es ir a nuestro perfil. En este caso yo voy a pinchar en yo y vamos a pinchar en iniciar sesión. Creo que si es la primera vez que inicias sesión, te va a parecer al principio del todo que te registres. Si no, pues pinchas en el apartado de iniciar sesión y vas a poder continuar con Facebook o con Google. Se me ha olvidado decirte que esta aplicación la vas a encontrar en la descripción de este vídeo con mi enlace de referido. Ya sabéis que todo lo que se vaya acumulando con los referidos, en un futuro lo iremos sorteando en próximos vídeos de cómo ganar dinero. Bien, una vez que ya hemos iniciado sesión, yo tengo 615.000 monedas y vamos a hacer un retiro de dinero. Pero primero te voy a explicar cómo funciona la aplicación. Esta aplicación es muy sencilla porque simplemente por leer vamos a estar generando puntos. Estos puntos que tenemos aquí, que son monedas. Como veréis, por aquí tenemos un apartado que nos dicen que 80.000 monedas equivalen a 1 euro. ¿Cuánto tenemos para retirar ahora con 615.000? Pues si pinchamos en retirar, veremos que el mínimo de pago son 5 euros. Como veréis, el mínimo de pago son 5 euros en Paypal y gastaríamos 400.000 monedas. Luego tendríamos 800.000 monedas por 10 euros y 2.400.000 monedas por 30 euros. ¿Cómo acumulamos estas monedas? Pues nosotros vamos a ir al apartado principal que se llama Biblioteca y dentro del apartado de Biblioteca por aquí tendremos libros. Tendríamos libros. Luego también tendríamos un apartado de noticias que luego te lo voy a explicar. Pero nosotros tendríamos libros. Como veréis, podríamos pinchar en Rankier para ver cuáles son los que más se suele leer y por ejemplo vamos a pinchar en este de aquí. Nos van a decir que nosotros podemos empezar a leer y por cada tiempo que pasemos leyendo este libro vamos a ir acumulando monedas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pinchar en empezar a leer. Vamos a esperar a que termine de cargar y por aquí nos dicen que según vamos desplazando la pantalla pues quiero que os fijéis el circulito de las monedas arriba del todo se va rellenando. Según nosotros vamos leyendo vamos a esperar a que se rellene el círculo. Acabamos de ganar ahora mismo vamos a esperar a que nos lo actualice pues tres moneditas. Pues es tan fácil como ir leyendo poquito a poco e ir acumulando monedas. Ahora si te quedas mucho tiempo sin desplazar la pantalla no te va a sumar las monedas. ¿Cómo podemos ganar más dinero? Pues tenemos tres opciones arriba del todo. Tenemos a Joe Bonus que si pinchamos dentro de este apartado de aquí pues tendríamos el apartado de Lucky Draw. Nosotros si pinchamos dentro de Lucky Draw y vamos a esperar a que termine de cargar nosotros vamos a estar todos los días girando esta ruletita para poder conseguir premios. Recuerda que si entras todos los días pues más posibilidades de ganar que tiene. En esta ocasión el paquete que me ha tocado pues está vacío pues no pasa nada. Podríamos intentarlo de nuevo canjeándolo por monedas o simplemente esperar. Por aquí nos dice que tenemos 10 oportunidades por sesión por lo que podríamos girar a la ruleta 10 veces al día. Luego también tenemos el logotipo del dólar aquí abajo que si pinchamos en el logotipo del dólar ahora te preguntarás ¿Cuál es el apartado de Add Joe Bonus y Tab Bonus? Esto que tenemos por aquí van a ser encuestas cortitas que nosotros podríamos responder lo que pasa que están actualizando la aplicación y ahora mismo pues no nos carga nada pero seguramente que cuando haya subido este vídeo oye pues ya esté funcionando. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Que hay moneditas flotando por la pantalla. Nosotros vamos a pinchar dentro de estas moneditas y como veréis poquito a poco podríamos ir acumulando monedas con todas las que nos van saliendo en pantalla. Incluso también podríamos ver un anuncio para duplicar la cantidad de monedas que estamos recibiendo. Llevaba sin entrar a esta aplicación ya varios meses. Todo lo tengo que decir y es que antes solamente leías noticias. He visto que ahora solamente han metido libros. Oye pues no está nada mal. Leer nunca viene mal. Igual encuentras un libro o alguna historia que te parezca interesante y gracias a irlo leyendo poco a poco puedes ir acumulando estas monedas. Lo que voy a hacer ahora es el retiro del dinero para que veas cómo funciona por lo que vamos a ir a nuestro perfil y ya cuando tengamos monedas acumuladas vamos a pinchar en retirar. Una vez que pinchamos en retirar vamos a seleccionar la recompensa que nosotros queramos. En este caso yo voy a seleccionar la más bajita que son 400.000 monedas por 5 euros en Paypal vamos a pinchar en este apartado vamos a esperar estos segundos que nos aparece en pantalla y vamos a pinchar a de acuerdo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues es tan sencillo como nosotros si es la primera vez que retiras vas a añadir tu cuenta de Paypal pincharías en estoy de acuerdo y pincharías en canjear. Yo esta cuenta de Paypal ya no la tengo por lo que la voy a actualizar. Como veréis acabo de cambiar el correo electrónico voy a pinchar en estoy de acuerdo y vamos a pinchar en canjear. ¿Qué nos va a ocurrir? Enviado con éxito. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Pues más o menos suele tardar entre 1 y 3 días. No se suele devorar más. Es más si lo canjeas hoy puede que te llegue hoy. Como veréis por aquí tenemos un resumen de los retiros recientes de la aplicación y te puedo decir que está pagando. Chicos y chicas espero que os haya gustado mucho la aplicación del vídeo de hoy. Sobre todo espero que podáis ganar un poco de dinero. No te hagas ilusiones no vas a ganar 1000 euros en un año ¿por qué no? Pero a lo mejor sí que podrías recibir estas pequeñas recompensas y a lo largo de los años como he ido haciendo yo oye pues mira podría retirar una buena cantidad de dinero. Chicos y chicas muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches. Chao.